Con verduras y frutas sobre sus hombros aparecen decenas de campesinos por una carretera para el encuentro con un camión que llevará los productos que cultivan a la zona urbana de Medellín, a donde no pueden ir por la cuarentena en la que permanece Colombia por el COVID-19. Este ritual, que apenas inició hace algunas semanas, involucra a los agricultores de varios corregimientos, quienes han tenido que reinventarse para no debilitar sus finanzas, abastecer a los clientes en la ciudad y reducir el desperdicio de alimentos. Entre canastas, cajas y bolsas repletas de coloridos víveres, inician muy temprano los recorridos que permiten recolectar parte de la producción que vendían antes los fines de semana en parques de Medellín dentro del programa Mercados Campesinos, sin la posibilidad de este espacio en el que los pequeños y medianos productores del área rural de la ciudad han comercializado por más de 30 años sus productos directamente con el consumidor, la economía de más de 300 familias se vio amenazada. Como la Alcaldía de Medellín trabaja en fortalecer los canales de distribución de alimentos en medio de la contingencia por el coronavirus, algunos agricultores han contado con transporte para facilitar el envío de sus productos. A través de WhatsApp o plataformas digitales, los productores de los mercados campesinos pueden realizar sus ventas de manera digital. Según la Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, Paola Vargas, gracias a una página web, en tres días fueron vendidas 8,2 toneladas de alimentos de productores campesinos que representa el ingreso de unos 4 mil dólares para las 10 familias que entregaron su producción con apoyo en logística y transporte de las autoridades locales.